CapCut ha sacado nuevas herramientas en su última actualización y en este video quiero contarte cuáles son las 5 herramientas más útiles que puedes aplicar en tus videos Así que, ¡vamos! Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo tutorial Mi nombre es Milo y como toda la semana les traigo un nuevo tutorial con los cuales ustedes puedan aprender a hacer cosas bastante, bastante chéveres con sus videos y por supuesto solamente usando su celular y hoy como vimos al inicio vamos a ver las nuevas herramientas que ha implementado CapCut en su nueva actualización y para los que no sepan qué es CapCut, bueno les comento que es una aplicación de video que está disponible totalmente gratis para equipos Android como iOS Así que, ¡vamos con la primera! Bien, la primera herramienta, no sé qué tan útil llegue a ser, pero en realidad ha sido bastante divertida y quizá por ahí algunas personas les quieran sacar provecho, ¿no? Y es la herramienta Mejorar ¿Qué pasa si yo selecciono un video? Y de hecho voy aquí a este icono que es como una chica, me parece, en dibujo y le doy a Mejorar Lo que va a hacer es que yo pueda modificar algunas partes del cuerpo de la persona que se encuentre en mi video de manera que yo la pueda, digamos, estilizar un poco más Por ejemplo, si es que yo voy aquí a la opción Delgado y empiezo a manipular la perilla automáticamente empieza a reducir el ancho de mi cuerpo, ¿no? Entonces es como que literalmente nos hace mucho más delgados Piernas quizá es el efecto que ya estuvo desde hace mucho tiempo y quizá a mí también cuando yo lo empecé a ver decía Oye, esto es medio raro, pero bueno, literalmente te alarga la parte baja del cuerpo como que viéndote un poco más alto, por así decirlo, ¿no? De hecho yo no lo usaría Pero bueno, es como que parte de Capcom te da la opción pero ya dependería de cada uno si la quiere usar Tenemos la opción de reducirnos la cinturita, ahí En este caso está afectando un poco más el tamaño de las manos porque es la posición de mi modelo Pero de hecho sí hace que se marque un poco más la silueta Esta cinturita avispa Y bueno, este tamaño de la cabeza No que tan grande o tan pequeña Si se dan cuenta aquí también empieza a afectar un poco el entorno Un poquito por ahí Pero bueno, ahí tenemos las opciones No sé para qué utilizaría la opción de reducir el tamaño de la cabeza En realidad Pero bueno, las opciones están Pero hay algo adicional que podemos agregar aquí En la parte de rostro Que es el retoque, ¿no? Que en este caso, en esta toma no se aprecia muy bien Pero es como que te aplica un poco de base Si es que por ahí quieres que se borren algunas arrugas Por ejemplo, no sé, las marcas de expresión, qué sé yo Podríamos utilizar un poco de retoque Sobre todo si es que tenemos un primer plano Una toma más cercana Y la otra es la forma de la cara Que la puede hacer mucho más este... ¿Cómo se diría? Te elija la quijada Te lo sé como que así Más repingada, ¿no? Pero bueno, esas opciones están ahí Ya dependería de nosotros si es que queremos usarlas o no Pero bueno, ahora nos damos cuenta Que Capgot está siendo cada vez más inteligente Porque como ven, de forma muy rápida Y empieza a detectar las distintas partes del cuerpo humano Entonces ya no se sabe qué más puedan sacar en siguientes actualizaciones Así que, siguiendo con esta misma modelo Vamos a ir a la opción número 2 Bien, siguiendo con la onda de que Capgot cada vez está más inteligente Y reconoce el cuerpo humano Capgot ha sacado estos efectos Si vamos efectos y efectos de video Tenemos las líneas brillantes ¿Y qué es lo que hace? Si literalmente reconoce la parte del cuerpo humano Y miren, por ejemplo, si es que empiezo a aplicar el hip hop Automáticamente le genera una silueta como líneas de neón Y empieza a generar efectos alrededor del cuerpo humano ¿Qué pasa si yo le doy check? Pues aquí automáticamente ya se generó durante todo el video Y hace un seguimiento a los movimientos de la persona, ¿no? Y eso me parece espectacular Porque en realidad estos efectos usualmente se hacen cuadro a cuadro Pero ya ahora los tenemos de forma automática Digamos que luego nosotros podemos ajustar un poco Pero eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente herramienta O también lo podemos reemplazar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora que yo utilizo este efecto, el del angelito De la misma manera empieza a generar todos los efectos Respetando el contorno del cuerpo humano Y eso me parece súper alucinante Tenemos de ciencia ficción Tenemos de estela de fuego Tenemos en realidad un montón de efectos que podemos ir utilizando Y como ven, cada vez es mucho más preciso Y se pueden generar cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces este efecto, cuando lo empecé a ver Dije como que ¡Wow! Este es un gran inicio a algo más grande Que puede desarrollar solamente una aplicación Y me pareció súper interesante Así que ya veremos nosotros de qué forma podemos aplicarlos Sobre todo cuando querramos hacer Yo no sé, me imagino, videos un poco más urbanos O qué sé yo, ¿no? Entonces, vamos ahora con la opción número 3 Siguiendo con el ejemplo anterior Los efectos de ahora de Capcom ya se pueden ajustar ¿Y qué significa esto? Es de que antes, usualmente nosotros aplicábamos un efecto y listo Ya se acababa el chiste Pero ahora nosotros podemos modificarlos un poco según nuestra propia necesidad Si vemos las líneas que hemos dibujado ahora con nuestro modelo Si es que yo voy a la opción ajustar Yo puedo elegir qué tanto se va a mostrar O qué tan cerca se van a estar mostrando mis efectos de la modelo Por ejemplo, aquí están un poco más alejados Y yo puedo hacer que estén un poco más cerca En este caso, a mí me parece muy interesante Que hoy en día ya nos permita modificar Qué tanto querramos que los efectos puedan empezar a alterarse Según nuestra propia necesidad Sin embargo, ¿de qué manera nosotros también podemos otorgar O aplicar con mayor sentido estas formas de ajustar los efectos? Por ejemplo, voy a cerrar este video Y voy a importar otro de aquí Que ya lo tengo por aquí guardado Y aquí está Y hace unas semanas yo hice un tutorial De cómo poder desenfocar el fondo de tus videos Que aquí se los voy a dejar por si quieren ir a verlo Y de alguna manera vamos a hacer exactamente lo mismo Lo único que voy a hacer es seleccionar este video Voy a darle copiar Aquí Y a este video Lo voy a poner encima Con la superposición Esto es algo que ya habíamos hecho Y de hecho lo explico a mayor detalle en el tutorial que les he indicado Que pueden ir a verlo Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esencialmente, lo primero es Voy a borrarle el fondo a este video Al video que tengo por encima Y al segundo video le voy a aplicar un efecto Voy a poner aquí efectos de video Voy a venir aquí a básico Y voy a buscar el desenfoque Que está, a ver, debe estar por aquí Desenfocar Aquí está Bien Y una vez que ya se generó el desenfoque ¿Qué es lo que estamos logrando? Que nuestro fondo virtualmente esté alterado ¿No es cierto? De esta manera es como que podemos lograr esta profundidad de campo Que se ve bastante estético en los videos usualmente ¿No? Que nos da las cámaras de CRL o de lentes intercambiables Pero si es que estamos grabando con un celular De alguna manera Este es un truquito que nos ayuda a desenfocar nuestro fondo Pero, ¿qué pasa si es que yo quisiera que el desenfoque no sea tan... O sea, que no esté tan marcado, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar ahora el video e ir a ajustar Y decidir que tan desenfocado quiero que esté mi video Y antes no podía hacer eso Y ahora esto me parece una herramienta muy muy buena Porque ahora ya nos dejan elegir a nosotros A nuestro criterio Que tanto queremos aplicar un efecto, ¿no? Y no solamente con este Nosotros si nos damos cuenta Si es que yo empiezo a aplicar a cada uno de los videos A cualquiera Yo me salen las opciones de ajustar Y yo puedo ir manipulando cada uno de ellos Según mi propia necesidad Y eso es algo que realmente nos va a ayudar muchísimo A todos nuestros videos Así que vamos ahora con la herramienta número 4 Bien, la herramienta número 4 Nos sigue demostrando que CapCut Puede reconocer aún con mayor precisión El cuerpo humano de la persona Y a qué me refiero Es que si nosotros vamos a efectos Y aquí tenemos ahora la opción de efectos faciales Que nosotros podemos empezar a implementar Algunos rostros En 3D Y que se van a ir aplicando A nuestro propio A nuestro propio video Como vamos a ver a continuación Por ejemplo Aquí se me está poniendo Un rostro de mujer Puedo elegir un rostro de varón Y como vemos Hay muchos colores Formas Hasta dibujos animados Este Que nosotros podemos aplicarlo De manera que podamos hacer un poco Más dinámico O interactivo Los videos que queramos presentar Este es un efecto tipo Para los que tengan iPhone Que nosotros podemos encontrar en FaceTime Y de esta manera Se adapta a nuestro cuerpo Estas caras virtuales De tal manera que podemos Lograr así Divertirnos un poco Al momento de crear nuestros videos Pero lo chévere es De que reconoces El movimiento de tu cuerpo Y vas siguiendo las acciones Que tú vas teniendo ¿No? Ya dependería de nosotros Cómo aplicarlo En qué momento aplicarlo Pero de hecho Es una herramienta Que nos puede ayudar A generar mayor interacción O sobre todo A hacer un poco más entretenido Algunas presentaciones Y por último Vamos a mostrarles La cuarta herramienta No, perdón La quinta herramienta Que está dando la hora En CapCut Y esta quinta y última herramienta Que vamos a ver hoy Yo creo que es algo Que hemos estado esperando Todos por mucho tiempo Y que es por fin Los subtítulos automáticos Que de hecho me pareció tan genial Que le hice un video Solito Explicando todas sus funciones Así que lo pueden ver En este link Que tenemos aquí arriba Pero lo vamos a ver Súper rápido aquí Que simplemente se trata De seleccionar un video Que estemos hablando nosotros Por ejemplo Y lo único que tenemos que hacer Es irnos a texto Subtítulos automáticos Decirle en qué idioma Estamos hablando O en qué idioma Está el video Porque eso no es un traductor Ojito al piojo Solamente tenemos que identificar O decirle al programa Qué idioma Es el que se está reproduciendo En nuestro video original Y le damos a continuar Y se van a crear Los subtítulos automáticamente O sea nos vamos a ahorrar Un montón de tiempo Pero miren Aquí aparecen Y si le doy play Primero nos grabamos Mostrando nuestro talento Como modelos Luego abrimos Hasta la risa me identifica Pero me pone jaja Pero bueno Entonces eso me parece espectacular Y ya luego nosotros Podemos ir modificándolo Según nuestras necesidades Como les dije Aquí les pongo el video Para que puedan ir a ver el video El tutorial completo De subtitulado Que como les dije Me parece una herramienta Súper súper espectacular Y de por sí Es algo que ya Está dando la hora No es como que Es una función Que sí o sí Debemos tener en cuenta En todos los videos Que vayamos a ir haciendo Porque subtitular Hoy en día Es algo que genera Mucho mayor interés O sobre todo Que nos demuestra Que estamos nosotros Preocupándonos Para que la gente Tenga distintas formas De consumir nuestro contenido Y bien A la fecha Yo creo que CapCut Es una de las aplicaciones Más más poderosas Y más fuertes En el tema de edición En el celular Y yo creo que Con estas actualizaciones Ya nos está dando Una señal De que muchas cosas Más más fuertes Se van a venir En siguientes updates Así que yo voy a estar Muy ansioso Sobre todo A la espera De estas nuevas actualizaciones Para poder contárselas a ustedes Y por supuesto Me trago Porque me pongo ansioso Y por supuesto Que ustedes también puedan Hacer videos Mucho más interesantes Y de forma mucho más sencilla Y rápida Para que ya en algún momento Quizá quieran dar el salto Ya no solamente editar En el celular Sino ya editar En otros programas Mucho más complejos Como Premiere O After Effects Y muchos otros más Que quizá pueda ser De su interés Y bien Eso sería todo por hoy Mi nombre es Milo Y ya sabes Si te gustó este video Puedes apoyarme Dándole like Suscribiéndote a mi canal Dejando tu comentario Y por supuesto También me gustaría saber Cual de todas estas herramientas Son las que tú Más utilizarías En tus videos Y por qué Ahí te estaré leyendo En los comentarios Y eso sería todo por hoy Así que muchísimas gracias Y nos vemos ¡Suscríbete!